La Lluvia ¿Cierto? En un principio cuando es que se estaba dando estos trabajos para que se pueda realizar, porque este mejoramiento de las pistas es reiteradamente en la gestión de inicio, me parece ya saliente del doctor Pascual Bueno, o casi inicio me parece de la gestión de Paco Fernández, pero creo que es de la gestión ya saliente de precisamente Pascual Bueno. Entonces solicitamos, nosotros tenemos un vecino que es precisamente una persona que conoce, tiene conocimiento en ingeniería civil y había este vecino indicado de que esto es lo que iba a pasar, ¿cierto? Esto es lo que iba a pasar, ya lo había anunciado, lo había previsto, solicitamos la construcción como vecinos de una canaleta que pueda llevar el agua correspondiente, la conducta, el desagüe con los filtros respectivos para poder evitar el tema del atoramiento a futuro. Sin embargo, nos hicieron caso omiso. ¿Qué es lo que trae como consecuencia esto, Quique? No solamente este empozamiento que vengan las personas de la municipalidad, ¿correcto? Cuando hacen el tema, sacan el tema del agua, pero van al desagüe hasta que eso pueda colapsar, ¿no? Y otro de los puntos que me parece muy preocupante es que con estas aguas lo que trae, lo que acarrea es el tema de los zampudos, el tema del dengue, que es muy preocupante. Personalmente ya me ha dado dengue, a mis hijas también ya le ha dado dengue, ¿no? Entonces, esto es lo que trae consigo el tema de los zampudos y, bueno, esperemos que se tome alguna medida, pues, ¿cierto? Problemática, para mí la verdad es bastante, no solamente... Erika, perdón, Erika, acá tienen una punta vecinal, tienen un alcalde vecinal. ¿No se ha hecho la solicitud o el pedido a la municipalidad para que vea este caso? Mira, la verdad es que desconozco quiénes son los integrantes de mi junta vecinal, pero me pongo a disposición... Mira, qué mal, los vecinos cómo vienen a arrojar la basura, es increíble, ¿no? Y, bueno, compañía de sus propios hijos, qué mal, bueno, en fin. Desconozco sé quiénes son los que integran, pero si es que por favor, por ahí, está aquí escuchando la junta vecinal, búsqueme para poder, señores, para poder hacer un poco más pilas, más enérgicos, hacer unas solicitudes que puedan beneficiar a nuestra urbanización. Mira, no solamente, Kike, aprovechando, de verdad te agradezco, es el tema de esta canaleta para poder construirla. Este punto de acá de la Begonia se ha convertido, tú mismo has sido testigo, Kike, la vez pasada. Este es un punto álgido, a partir de las 4 o 5 de la tarde, esto de aquí se ha convertido en un punto reiterativo de asaltos. Reiterativo de asaltos. Y, a partir de las 8, 9, 10 de la noche, señores, esto de acá no cuenta con una luminosidad, digamos, buena, óptima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto de aquí, señores, reiteradas veces, aquí se ha convertido en un punto de asaltos. Solicitamos, por favor, también pueda tomar cartas en el asunto y podamos iniciar ya una jornada, señores, de lo que consigue en lo que es las fumigaciones respectivas, doctor, buenos días, para que podamos prevenir este tipo de situaciones. Y lo que trae consigo, son cosas de la naturaleza, Kike, ¿no? Las lluvias, pero trae consigo, pues, trae consigo el tema de lo que corresponde a los zampudos, las moscas. Entonces, hacemos la solicitud, de verdad, para que puedan los especialistas poder ayudar a la población, no esperar de repente que hayan casos reportados, sino es que prevenir, ¿no? Prevenir vale más que la venta, Kike, así dices. Bien, bien, muchas gracias, Erika, fueron las palabras de una colega que justo vive en este sector, en la esquina de la calle Rosales, de la calle Rosales, ¿no? De la calle Rosales.